Hola a todos, soy Aura Lorena López Ojeda, egresada en el año 2020 como profesional en la Administración de Salud Ocupacional. Decidí estudiar en Uniminuto porque me brindó la oportunidad de trabajar y estudiar simultáneamente para alcanzar de esta manera mi propósito de ser profesional. En la actualidad me encuentro laborando en una empresa del sector minero, desarrollando e implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y soy la encargada del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy quiero enviarle un mensaje a los próximos egresados y es que debemos dignificar nuestra profesión, valorarla, ejercerla con amor, respeto y ética. Soy felizmente un graduado Uniminuto.